Porque ¿Por qué tenemos que sufrir Esta separación Amándonos así? ¿Por qué Me quieres dejar Si me amas también No lo entiendo muy bien Te extraño tanto Tanto amor Que ya no aguanto Este dolor ¿Para qué Te dejaste en mí? Si al final Ibas a partir Quiero Que entiendas Que este amor No es egoísmo No es pasión Si tú me pides Libertad Yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor Es así Porque el amor Es así Que te da doy Música ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación, amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar si me amas tan bien, no lo entiendes ni bien? Música Te extraño tanto, tanto amor, que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te pintaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor no es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad, yo te la doy Música Porque el amor es así Música 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 Música